Estimados profesionales en formación, dentro del componente de contabilidad es muy importante ver qué significa el cierre del ciclo contable. El cierre del ciclo contable hace referencia a las cuentas de resultados o a las cuentas que se encuentran en el estado de pérdidas y ganancias que nos estamos refiriendo a lo que son las cuentas de ingreso y de gasto. Por lo tanto estas cuentas se cierran al final del periodo permitiendo efectuar una evaluación precisa de la utilidad neta, es decir al final del ejercicio económico que es el 31 de diciembre nosotros tenemos que proceder a ver si los ingresos han sido mayores a los gastos obviamente vamos a tener una utilidad neta dentro del ejercicio y si los gastos han superado a los ingresos obviamente vamos a tener una pérdida dentro del ejercicio. ¿Cómo se realiza el cierre de las cuentas de ingreso? El cierre de las cuentas de ingreso en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que son los últimos registros que estamos haciendo en nuestro libro diario y que tienen como fecha al 31 de diciembre. Vamos a proceder a debitar todas las cuentas de ingreso, en este caso en el ejemplo dentro de las cuentas de ingreso tenemos ventas, intereses ganados y comisiones ganadas y la contrapartida o la cuenta acreedora que es una cuenta transitoria. que se utiliza dentro de contabilidad va a ser la cuenta de resumen de ingresos y gastos, en el presente ejemplo vemos que ventas, intereses ganados y comisiones ganadas tienen una sumatoria total de cuatro mil dólares que igual el mismo valor se registra al haber de cuatro mil dólares y como registro detalle del asiento vamos a registrar para registrar el cierre de las cuentas de ingreso. Luego para registrar las cuentas de gasto el asiento es el siguiente obviamente con fecha 31 de diciembre vamos a registrar o a debitar la cuenta transitoria es una cuenta transitoria dentro de contabilidad que se llama resumen de ingresos y gastos y vamos a acreditar todas las cuentas de gasto que han habido durante el ejercicio económico. En este caso tenemos las cuentas de sueldos, bonificaciones, servicios básicos, publicidad y servicios bancarios. Todas estas cuentas han sido las que para el ejemplo se han suscitado, se han dado dentro del proceso económico y que suman mil dólares. Como detalle ponemos para registrar el cierre de las cuentas de gasto del periodo. No olvidemos que este cierre como su nombre lo indica es al final del ejercicio económico. Luego tenemos que ver cuál es la diferencia entre las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto. Si los ingresos han sido mayores como el caso del ejemplo vamos a tener obviamente utilidad del ejercicio y entonces evitamos o utilizamos la cuenta resumen de ingresos y gastos porque esta cuenta igual tiene que quedar con su saldo cerrado, resumen de ingresos y gastos 3 mil que va al debe y acreditamos la cuenta utilidad del ejercicio que es 3 mil. Si fuera el caso contrario, si durante el proceso contable de enero a diciembre hubiera tenido, hubiera sido el gasto mayor, tendríamos una pérdida del ejercicio frente a los ingresos. Entonces ahí el registro sería pérdida del ejercicio contra resumen de ingresos y gastos. No olvidemos también aquí en esta parte que una vez que nosotros registramos la utilidad del ejercicio, esta ya es la utilidad que queda a disponibilidad ya de los socios y que tenemos que también cumplir ciertas normativas. De esta utilidad del ejercicio tenemos que entregar el 15% para trabajadores, luego tenemos que calcular el impuesto a la renta, si luego de ese valor tenemos que ver si es una sociedad hacer el cálculo respectivo de acuerdo a la reserva legal y si dentro de la constitución de la compañía también se observa una reserva reglamentaria o estatutaria, tenemos que establecerla. Luego de que hemos restado todos estos valores de la utilidad del ejercicio, es la utilidad que queda a favor de los socios o accionistas y sería la rentabilidad neta de la empresa. De ahí quedaría a ver si los socios deciden que esos dividendos les entreguemos o que también se capitalice dentro de la empresa. Gracias por su gentil atención. Gracias. Gracias. Gracias.